qué vas a hacer Joe? ¿Pantra? bueno... ¡no Joe! ¡Esperad! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Qué raro! Bueno, esto es épico gente, si ustedes quieren saber lo que pasa, no se pierdan a partir del siguiente capítulo va a ser épico. ¡Nos vemos! ¡Aha! ¡Aha jubbe! ¡Aha nadie! ¡Y ab inbai! Oh my god, oh my god, vení vení vení, mira por esa lava, ese como hacemos, ese es peligroso, espera me voy a marcar un rato, espera me voy a marcar voy a poner rojo, vení, ahí está, a ver, fuelo, uy que feo lugar, mira lo que nos toco, rojo aquí, no, viste que no se puede mirar, este si se puede, arena de alma, oficialmente es la primera vez que vengo así, mira si nos caíamos ahí, que hacemos con el gas, por ejemplo, que obtenemos, la grima de gas, y para que sirve, para que sirve, para que sirve, ¿dónde estás? acá nada más estoy cerca del portal todavía, hermoso, hermoso, vení acá, vení arriba, ¿dónde estás? Oh, oh, hombre cero zombie, ¿dónde? Yo le voy a atacar a ellos, no, le maté, ¿fáciles asombrados son difíciles? Con mi, a ver, con mi asombrado es fácil, yo ya me va, ahí está, me van a atacar ya ahora, ¿dónde estás? Estoy atacando, hombre cero zombie, ¿dónde estás? Ahí arriba, no estoy, fáciles sonar en serio, para nuestra casa, a ver, ¿dónde estás? Qué lindo, cuarzo, ya me voy a ir junto a vos, Joe, vos te fuiste a alguna parte en especial, acá estoy arriba, ahí estoy, le parece a Jesús, igualito son, hombre, Tengo allá unos cuantos de cuarzo, Ahí nomás estoy arriba, Acá estoy, vení, Yo me voy y después te te vas a aportar, hay que querer venir con a mí, ¿dónde te vas? Voy a investigar por ahí, ¿y cómo vas a...? Juegos, soy mi mamá en base, Sí, hijo, sí, hijo, a ver, ¿soy tu papá en realidad? A ver, Padre, mira, no voy a dar una mujer, soy una zombie, Ahora voy a pelear con la gente, Dios mío, qué rápido que pica esta porquería, ¿Ese es rápido? Sí, ¿verdad? Un placer de picar con esta porquería, Mira la mierda, mira la mierda, ¿Qué vas a hacer? Voy a luchar por mi patria, Dios mío, apenas toqué, ya pica tres cosas, ya, Vení, 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 ¡Ah! ¡Coño! ¿Querés venir a ayudarme? Espera, vete pilando contra todos los... ¡Coño! ¿Por qué es lo que me caí? A ver... Dios mío, yo voy a coleccionar arma acá, ¿Por qué hiciste eso y yo estaba ocupado? Se fue a la mierda de la gente, Atrás de vos, ¿Salí? ¿Qué? ¿Vos tiraste eso? Sí. Esto es importante, Mira esto. ¿No bajamos? Dios mío, que mucho que ya tengo, cuarzo del inframundo. My God. Mejor no me meto con tus flechas. ¿Cómo vamos a bajarnos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un hombrecito! ¡Mierda! ¡Un hombrecito! ¡Qué culo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Caí! ¡De la otra parte! ¡Me caí! ¡Ah! 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 ¡No funciona! Te trate de derramar mi cubo de agua. Bueno, te salvaste. ¡Ah! ¡No! ¡Dios mío! Fuerte ese hombrecito. Yo no le acertaba. No quería pegarte a vos. Bueno. ¡Power! Ese gas no te ataca si vos no le molestas, ¿verdad? Dios mío, ven a tocar y ya pica tres cosas. Poner una cama. Poner una cama. Ya no había uno. Una cama lo que va a poner. Ya está en los portales. Pongo yo más en ya. ¿Qué haría ya? ¿Qué haría ya? Espera, 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 ¿qué fue eso? A ver si me vas a dar a tus cosas. ¡Ey! Entra en el portal. Sí, ¿por qué no estás en el portal? ¿A la red de mis cosas? No, no están tus cosas. Allá en el... No sé dónde está. No, no lo veo en todo el gas. Espera. ¡Uuuu! 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 Bueno, prever gata de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no voy a hacer eso. Me tiro. Me paga. Espera, espera, ahí le mate, le mate, boludo. me dengue agarras todas mis cosas agarras todas mis cosas bendito sea yo ahí dítenlas que es lo que tengo tuyo, casi nada no tengo esa es tu espada de oro no, esa es mi espada ni tu arco no agarre eso respondió ya a mi pregunta que efectivamente te atacan igual y como se lajea que lindo no 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 de dos tiros se muera con el mío de dos tiros ah claro porque le incendia ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? cuatro ahí ¿qué tal? ¿qué tal? cinco, ¿qué tal? yo no sabía a mí no es tan fácil de echarme como a yo a mí el gas una vez me agarró se peña no más vamos a ir a una silla vamos a ir a una silla que voy a agarrar más de estos nosotros necesitamos la... había una estrella que era del nether ¿verdad? sí, vamos del mundo al fin ¿y no había una estrella al nether? no, no ¿qué tal? ¿que vos le matabas al wither? no sé qué... ¿qué vos conseguís cuando le matabas al wither? a la estrella al nether y bueno ¿y ese para qué te sirve? para ser faro ¿para eso no sirve? sí ah, claro pero una sola conseguió... ah, no cuantas veces le invoque ¿verdad? ¿cómo se le invoca al wither? cabeza de esqueleto wither ¿cómo conseguimos la cabeza de esqueleto? y con... matándola al esqueleto wither que tiene que estar por acá ¿verdad? sí ya, vamos a buscar... encontré la construcción negra ¿no me da? no, eh... decime tu coordenada pone tu F3 y decime cuál es cuál eh... x es 36.000... no el día no maté así 42.000 z es 68.000 ¿cómo que es 68.000? 42.68 tiene que ir o sea, xz ¿verdad? xz sí imbécilo tú ¡Ey! llévame a donde yo estaba acá está no, no, no me importa yo me quedé a donde yo estaba hay que ir de obra donde está esta cosa brillante que, 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 que que, 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 que o no, o no ostras ¿Cobrín eso es y o No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 que es rápido que pica a esta hora y tampoco la paga ahora Ahí ya está el portal boludo Tengo que buscar un camino Salí, salí, atále atrás No, no Vamos a bajarlo acá No sé cómo vamos a hacer acá ¿No? Ahora vamos a pelear Acá, acá, acá Vamos, rápido Venga Venga, no te caes No te da como ¿Por qué me vas a ir por allá ahí? Ahí está el portal derechito Espera, 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 espera Ahora va a salir de vos Espera Yo voy enseguida Ah, qué aventura No te da como me vas a seguir No, 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 no. No, 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 no.